Se dio la partida en The Inter Bureau, picaron un poquito lento los ejemplares Kade, picó lento también el ejemplar Miss Mimosa, picó lento el arrancador, rápidamente por la parte de adentro, Yorkie Pooh Princess, saltó en la punta, Sauer, salió a presionar en la segunda posición, tercero se va colocando, Yerlova, va avanzando en la tercera posición, de cuarto va pasando, Down the Destroyer, va buscando el cuarto lugar, de quinto va quedando Silent Sonera, ha quedado en el quinto lugar, de sexto está quedando Honor Way, ha quedado de sexto, de séptimo está quedando Miss Mimosa, en el último lugar ha quedado Charles Cage, ha quedado en la última posición, están pasando por los 550 metros, Yorkie Pooh Princess, una cabeza en el comando, Sauer va a presionar y va pasando a la rienda por fuera del ejemplar, Yerlova, el que viene avanzando a la rienda en el tercer lugar, está quedando Honor Way, ha quedado por dentro en la tercera posición, de cuarto se acerca, Down the Destroyer, va avanzando por el medio desde la cuarta posición, acercándose ya hacia la recta final, el comando lo va dominando por la parte central, el ejemplar Sauer, ha dominado el comando por medio cuerpo, por la parte de afuera, viene avanzando Yerlova, viene avanzando desde la segunda posición, y va pasando Down the Destroyer, viene metiendo durísimo por la parte de afuera, ya va Down the Destroyer, va pasando de viaje con Junior Alvarado, Down the Destroyer, Kirion Makao y Junior Alvarado, se están ganando de Inter-Buroga, segundo está finalizando Sauer, tercero está finalizando, Honor Way, de cuarto va a ser estrecho adentro, Yorkie Pooh Princess y Yerlova.